Música ¿Qué pasa jazapetes? Soy Drumel91 y bueno, hoy os traigo una review bastante especial de la guía coleccionista de Pillars of Eternity Decir que hace un par de días tuvimos en el canal el análisis del título en cuestión Así que os dejaré una pantallita, un enlace a dicho análisis En este vídeo lo que nos vamos a dedicar es a revisar, hacer un repaso de todo lo que contiene esta guía Decir que la podéis encontrar por ejemplo en Amazon a un precio de 27 euros suele rondar Está claro que esto pasado un tiempo se puede convertir en un producto bastante codiciado y bastante difícil de conseguir Así que si os consideráis fans del juego y bueno, pues pensáis que merece la pena tener esta guía después de este vídeo Os aconsejo que os hagáis con ella lo antes posible Bueno, pues vamos a comenzar En primer lugar, tenemos un prefacio en el que los creadores agradecen a todos los backers A todos los contribuidores de su proyecto de financiación colectiva en Kickstarter Vale, aquí bueno, pues explican su proceso de creación y demás Y aquí lo que tenemos es un... bueno, voy a echarlo un poco más hacia acá Ahí, que lo veáis mejor Correcto Vale, aquí lo que tenemos es un índice Un índice y ya veis que es bastante... abundante, ¿no? Un total de unas 500 páginas que trae este libro Vale, vamos a ir paso por paso Bueno, aquí tenemos la historia y el lore de cada país, de cada región Además, pues se habla de... Así por encima de las relaciones políticas entre cada nación Aquí tenemos un timeline Que sería, pues, la historia, ¿no? A lo largo de los años Desde la prehistoria, de hecho Aquí tenemos un mapa pequeño Aunque más adelante trae un mapa Más... de mayor tamaño Vamos, ocupa dos páginas Aquí, bueno, pues... Nos vienen varias localizaciones del título Y nos habla de otras localizaciones del mundo conocido ¿Vale? Que no aparecen dentro de la zona este Oeste, perdón De la costa oeste en la cual se desarrolla Pillars of Eternity Dentro del mundo Eora, ¿no? Aquí nos habla sobre la sociedad La tecnología La bomba Godhammer o Martillo Divino Que para aquellos que hayáis visto el análisis O que tengáis el juego Sabéis que es el arma que acabó con... Con el... Bueno, con White Wen El... Por así decirlo Dios humano, ¿vale? Entre comillas Un tío que iba diciendo que era el dios Eotas Dios de la sabiduría Y que básicamente, pues... Hizo que... Que todo aquel que no le venerase Y no le creyese Pues fuese ejecutado Y de ahí la guerra del santo Que acabó con esta bomba Se habla de la animancia De la lectura y el control de las almas Alcohol... Bueno, uso de alcohol y narcóticos Aquí se hablan de algunos narcóticos Como es el esbez La religión Se habla de la religión Aquí tenemos a... Galloway y... Huedica Huedica es... La diosa de la venganza Bueno, aquí... Nos viene... El panteón... De dioses ¿Vale? Y a qué equivale cada dios Por ejemplo, Eotas Que os he mencionado antes Es el dios... El dios de la luz y la redención Vale Almas y mecánicas de almas El manejo Que es lo que... Bueno... Conlleva ser un animantra En esta tierra, ¿no? Y por qué hay tanta... Polémica con los animantras Bueno... Si veis Seguimos en cada página Con un timeline Nos explica lo que es un Biawak La rueda de la vida y la muerte La necromancia El más allá El velo O el infierno Almas perdidas Almas fragmentadas ¿Vale? Y aquí ya pues empezamos Con la creación de clase ¿Vale? Aquí pues nos explica La diferencia entre géneros Que según lo que veo aquí Efectivamente Tal y como dije En el análisis En el análisis No hay ninguna diferencia A nivel de características De atributos Entre hombre y mujer Así que realmente no importa Elegir un hombre o una mujer En este título Después nos vienen Las clases Bárbaro Encantador Monje Paladín Cifrador Esto era monje, ¿no? No, esto no es monje Esto es conjurador Druida Cazador Luchador Esto pícaro Y mago Vale Atributos Pues aquí tenemos todos los atributos Tendríamos Esto sería Destreza Intelecto Constitución Percepción Resolución Y fuerza Cultura Las distintas culturas Aherir Examining planes El archipiélago Deathfire Nos explica Todas las culturas ¿Vale? El trasfondo De cada personaje ¿Vale? Aquí nos explica Las características De cada trasfondo Y qué es lo que Bueno Qué es lo que añade A nuestro lore ¿No? A la biografía Específica De nuestro personaje Como veis Todo en completo color Y con unas ilustraciones De alta calidad Ya veis Del fondo El acabado Es increíble Y bueno No sé si os he enseñado La encuadernación Es tapadura Y ya os digo De una calidad Exquisita ¿Vale? Aquí seguimos Esto seguimos Con lo que es El trasfondo Apariencia La voz El nombre Los atributos Y sus Distintas Características Y aquí empezamos Pues hablando De cada característica ¿No? Como de la salud Las habilidades Experiencia Cómo se obtiene Experiencia Y aquí viene La tabla Por ejemplo De la cantidad De niveles Que puede alcanzar La magia ¿No? Los conjuros Según la tradición Y demás Habilidades Talentos Esto es A medida que vamos Subiendo de nivel Leveleo Estos son los talentos Supongo que de cada Cada clase ¿No? Cada raza Mecánicas de juego Aquí se nos explica Por encima La mecánica de reputación Los modos de juego Crafting Encantamiento Y bueno Pues nos explica A la hora De crear armas De encantarlas Qué ingredientes Vamos a necesitar Pues nos vienen aquí Estas tablas Equipamiento Nos explica Cómo va la tabla De equipamientos La cantidad De objetos Que podemos tener Aquí nos habla Del baluarte ¿Vale? Que no se obtiene Hasta llegado Un punto del juego Creo que A partir de las Tres o cuatro horas Del juego Si vais Haciéndolo todo En plan ¿Cómo lo voy Haciendo yo? Leyéndolo todo Y jugándolo todo A lo mejor Pues Podéis llegar un poco Antes a esta zona El baluarte ¿Vale? Básicamente nos explica Qué es cada zona Este sería el baluarte Qué es cada zona Para qué sirve Cada edificio Mejoras De cada edificio Qué es lo que nos permite Aquí vienen las mejoras El prestigio que nos da La seguridad El dinero Que nos va a costar El tiempo Que va a tardar Cada mejora Porque solamente Se puede hacer una mejora A la vez Al menos al comienzo Bueno, aquí seguimos Con lo mismo Esto sería Esto serían invitados Gente que Vienen a nuestra fortaleza Vale, aventureros Prisioneros Podemos tomar como prisioneros A gente Que nos vayamos encontrando A lo largo de la historia Objetos raros Que podemos encontrar En el mercader De nuestra De nuestro baluarte Y nuestra fortaleza Esto, bueno Pues recompensas Y demás Bueno, aquí nos sigue explicando Mecánicas de juego La vida y la muerte Vale, y ahora Esto está genial Esto La ilustración es preciosa Aquí nos habla De los habitantes Del bosque de Dyr Que es donde se Bueno Hay que saber mejor Donde se desarrolla Prácticamente todo el juego Razas y subrazas Vale, aquí tenemos Por ejemplo Los Ahumawa Ahumawa isleño Ahumawa Costero Aquí tenemos Enanos Tenemos enanos Boreales Y de las montañas Elfos Elfos del bosque Y elfos pálidos Humanos Gente del océano Y gente de las llanuras Creo Y de las sabanas Los lanos Son lanos de corazón Los lanos salvajes Bueno, aquí los tenéis todos Estos serían los divinos Los godlike Que son como Bueno, son niños Que antes de morir Siendo niños Pues un dios Les da Un poder Y se convierten en esto Aquí tenemos Las distintas clases Y sus atributos Para que sirve Cada ataque Aquí, bueno Pues bárbaro Vemos que nos aparece Solamente La Bueno, la apariencia Normal Pero aquí por ejemplo En encantador Nos aparece Estos realmente Son los declamadores Este sería Kanarua Que nos aparece En la historia Nos van a aparecer En todas las clases Que tengan Un personaje Importante Que aparezca en la trama Nos va a aparecer aquí También Con sus habilidades Seguimos Aquí tenemos Cifrador Y la cifradora Que nos aparece en el juego Grieving Mother Seguimos Druida Tenemos Airabias Que además es un orlano Luchadores Tenemos Al humano Eder Que se consigue Casi al principio Del título En Valle del Oro Continuamos Sus habilidades Paladín Paladín Paladina Mes Rey Una divina De aspecto Natural Que por cierto Se parece A Rihanna A mi al menos Me parece a Rihanna Vale Tenemos Priest Serían los No me va a salir Los encantadores Aquí tenemos Encantador Que nos aparece En el juego Durador Aquí aparece en inglés Durance Que por cierto No lo he comentado Pero la guía está En completo inglés Así que Si el idioma Es un obstáculo Para vosotros Pues no os recomiendo Esta guía A menos que sea Por colección O bueno No sé Por intuición Que lo que veáis Por intuición Os hagáis un poco la idea Cazadores Tenemos a Sagani Magos Tenemos A Loth Otro que aparece Casi al principio De hecho Puede ser el primer compañero Que tengamos Bueno Y estos son amigos Y aventureros Según la zona Que podemos ir Reclutando En las Las tabernas Vale Las compañías Aquí nos explica Bueno pues Básicamente La especialización De cada miembro La complejidad Esto se refiere A Los atributos Que tenemos que tener en cuenta A la hora de formar Nuestra party Nuestro equipo Vale Aquí nos explica La lore Y las quest Y bueno Características De cada personaje De estos Principales Que os he mostrado Según la clase Vale Nos explican la quest Bla 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 Aquí tenemos mascotas En este juego Se pueden tener mascotas Nos vienen aquí Todas las que se pueden conseguir Hay algunas que no se pueden conseguir En el juego Porque Simplemente se les han dado A los Contribuidores Para Para la financiación Del título Son animales La mayoría O criaturas Como vemos Estos últimos Que nos acompañan Solamente podemos tener Uno por grupo Pero nos acompañan Pero no los pueden matar Ni atacan Ni vamos Ni les atacan Vale Y aquí tenemos El bosque Bosque de Dyr Iba a decir Aquí tenemos La costa oeste ¿No? Ahí estamos Vale Aquí tenemos La costa oeste Y nos viene todo El Gran Fad Las repúblicas Bailianas Tenemos por aquí El libro palatino Del bosque de Dyr La costa de la perla Por aquí Está No No lo veo Vale Y bueno Ya aquí empezamos Con lo que es La guía El world through ¿Vale? Aquí bueno Pues Todo bastante bien Explicado Por cada quest En el mapa Nos muestran En el mapa Lo que tenemos que hacer Por cada misión Las mazmorras Todo con un nivel De detalle Increíble ¿Vale? Esto es prácticamente Casi todo el libro Nos vienen también Misiones secundarias Ojo Son Tres actos Si más no recuerdo Vale Aquí tenemos más Misiones 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 ¿Vale? Y para no haceros spoilers Tampoco pues no voy a enseñar La parte del final ¿Vale? Y aquí Que me he colado un poco Me he venido un poco más Para adelante aquí Y vendría el bestiario De este juego ¿Vale? Aquí nos viene el bestiario También nos viene un índice Sobre el bestiario Y nada Cada bestia Los niveles que solemos encontrar Los atributos Bien en bocetos Y demás Lo he pasado muy rápido Vale Equipamiento Armas Esto también ocupa Un gran porcentaje Del libro Todas las armas Sus atributos Equipamiento Vale Aquí Sí, bueno Seguido con equipamientos Anillos Vale Y aquí ya empezamos Bueno, aquí tenemos los escudos Aquí ya empezamos Con los consumibles Pociones Comida Estos son pergaminos De magia Ritos Aquí ya empiezan Los ingredientes Para el encantamiento De armas Y equipos Vale Aquí los logros De Steam Vienen todos los logros Y ¿Qué es lo Con qué es? Con lo que te lo dan ¿No? Vale Aquí serían las Quests Bonus Tendríamos El Maestro De las profundidades Que sería Una quest Especial Que se obtiene En el Valhuerte El desbloquear El Valhuerte Que es una mazmorra De 13 plantas Si mal no recuerdo ¿Vale? En el laberinto Sin fin Vale ¿Me he colado? Sí, me he colado Vale, aquí también Pues ya nos explica Con mayor nivel De detalle Las distintas quests Y cómo resolverlas De los compañeros Que nos acompañarán A lo largo del juego Los oficiales No los aventureros Que reclutemos Vale, aquí nos explica El final del juego Y los distintos finales Que podemos tener Por cierto Según cada personaje Podemos tener distintos finales Según una serie de decisiones Y por último La bucket list Que estarán Que son los créditos De todos los que han contribuido A que este juego Haya sido una realidad Vienen los nombres aquí Primero más grandes Supongo que de los que Han contribuido Con una cantidad mayor De dinero Y ya después Más pequeños El resto Esto ya es hasta el final Porque son 77.000 Las personas Que han contribuido Y ya por último Los créditos De esta maravillosa guía De Prima La ha editado Prima Es increíble Sobre todo Fijaros el tamaño Que tiene A ver si Se puede apreciar Bastante tocha Bastante tocha Bastante grande Voy a poner la 3DS La New 3DS XL Para que veáis En comparación ¿Vale? Bastante grande Pues nada Gazapetes Espero que os haya gustado Hasta aquí El análisis La review De este De esta edición coleccionista De Pillars of Eternity No olvidéis Dejar un like Y un favorito Si os gustó Y nos vemos En otro vídeo Adiós gazapetes